¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Trabajaba en la tierra hasta que me sangraban los manos. Pero ya no, porque yo entendí que un hombre no puede tomar todo lo que quiere esperándose en una línea. Pongan atención. Pueden aprender algo. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Estarías aquí. Óyeme, ¿no tienes que entregar algo? Vas a llegar tarde, ¿no? No, hay mucho tiempo. Tortuga, comienza despacio, pero siempre... Termina primero. Sí, yo sé. Por eso te llaman así. ¿Sabes? Me encanta cómo hablas, Tortuga. ¿Sí? Sí. Qué facilidad tiene con las palabras. Salen de tu boca rapidito. Fluyen como una cascada. Me gusta eso de ti. Salud. Ah, qué estúpido. ¿Sabes? Se me olvidó tu cumpleaños el mes pasado. Me siento tan feo que vine hasta acá. Hasta este pueblo culo de burro va a traerte un regalo. ¿Regalo? No necesitas molestarte, jefe. No, no te preocupes. Quise hacerlo. Lo tengo ahí atrás. ¿Allá atrás? Sí, sígueme. ¡Qué chulada! ¿En serio, te gusta? Oh, me encanta, jefe. ¡Qué padre, mascota! Gracias, jefe. Excelente. Te la voy a dedicar. Te la firmo para el gran filósofo. ¿Eh? Sí. Te la firmo Gracias por ver el video.